Viene como un perdón a lo todo y nos dice que no hay ideologías. ¡Qué bien! Diría yo. ¡Qué bien! Pero mucho me temo que mientras que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer, esto permanecerá sobre la tierra por los siglos y los siglos. Amigas y amigos, yo quiero dar las gracias en este acto a personas que me unió a ellas en nuestros actos sencillos, pero muy de verdad, muy pegados a la tierra, muy pegados a los sentimientos, a la sangre de tantos mártires, como es Aida, aquí presente, como es Mario y como es Julián, Julián, en especial Julián. Muchas gracias, Julián, por lo que hiciste. Siento mucho que no estuvieras aquí. Pero este hombre con la mochila al hombro descendió por la cima del pozo grajero y fue sacando mochilada, mochilada, aquellos restos que están en mis archivos, sus fotografías. Gracias, Julián. Hace muchos años que te conocí. Nunca me destrozó así. Te tengo y te centré por un compañero de bien. Y quiero deciros que luego de esta, que es mi última intervención referente a este acto, y ensalzando a Aida, Aida decirte que sea simple, entera, que no decaigas, que mantengas este acto aquí o allá, donde sea, pero que mantengamos estos actos de unidad, de reflexión hacia aquellos hombres que han muerto por estas banderas, que esperemos que un día podamos nuevamente y que un día en todo el territorio de España. Amigas y amigos, muchas gracias. A ver, antes de dar la palabra al señor.